el cuento que le dimos hoy se llama hoy que tenemos aquí de y n o s si pulsamos aquí vino un poquito descolocadas el cuento que leemos hoy se llama dinos es primavera en el valle de los dinosaurios quien me empuja un poco que me tapas el sol dice la tortuga es que claro es un dinosaurio muy grande y aquí tenemos otro cuidado con tu cola cuando se agacha comer cuidado con tu cola este dinosaurio es rosa abajo arriba mamá me puedo bañar dice el dinosaurio chiquitito pista pista que aterrizo dice este dinosaurio volador y cuantos bichos hay aquí abajo y el pez claro se ofende y dice aquí hay más bicho mira desperta que hay muchísimos animales no me gustan los peces si estoy quieto me tocarán pobre dinosaurio no me gustan los peces dinosaurio no te metas en el mar te atreves a saltar desde aquí uy su cara dice que no uff que calor a que no nos pillas mirad crees que va a pillar el dinosaurio las mariposas vamos a ver hay que te pilla que lengua tan larga aquí tenemos un montón de dinosaurios qué rica está el agua ojalá pudiera aprender a volar piensan estos dinosaurios cuando ven al dinosaurio volador dejad paso que tengo prisa como te cace verás dice este otro dinosaurio me voy al río alguien se viene que pequeñitas son las mariposas vosotros creéis que son pequeñitas si son muy pequeñitas si son muy pequeñitas a ver me dejas un hueco dice este dinosaurio tan enorme que se tengo alguien se apunta a jugar al escondite pero bueno con lo grandes que sois malamente y este dinosaurio yo lo que tengo es hambre madre mía pero dinosaurio un segundo espera 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 dinosaurio ay que hambre espera dinosaurio ay que hambre tranquilo vamos a ver si encontramos algo de comida por aquí esto toma dinosaurio te parece bien se lo ha comido entero estaba rico si muchas gracias muchas gracias ya estoy mejor me alegro dino eeeh que haces todos ahí ese huevo hace ruiditos claro que hace ruiditos como que tiene un dinosaurio que huevo tan grandote que ya nace que ya nace dice este dinosaurio que parece una jirafa otra vez durmiendo vamos a despertarle me dejas pasar por favor venga hermanita no te distraigas con los dinosaurios aquí no te atreves a hacerle cosquillas yo si tu te atreves vamos allá tiki 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 jaja toma ya ya le hemos despertado quema las pulgas tiene este dino Me muero de hambre ¿Tú puedes mover la cola así? Mira, abajo, arriba Abajo, arriba A ver Fijaos, qué chulo A lo mejor podemos bailar Despacito Tiki, 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 tiki Ah, pues sí, sí se la sabe Bien, Dino, bravo Muy bien Y colorín colorado, este cuento Se ha terminado No olvidéis darle me gusta Y suscribiros a nuestro canal Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video